Vemos con esta transmisión especial en TV Perú del foro APEC 2016, que se realiza por segunda vez en nuestro país. Está con nosotros Carlos Aquino, él es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino analista de las políticas de los económicos del Asia. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, José. Bien, me gusta estar aquí. Esta es una APEC excepcional, ¿no? Es una APEC que se da en un momento en que la esencia misma de APEC, que ese libre comercio está sufriendo los embates del proteccionismo y nada menos que en la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. ¿Qué se espera de esta cumbre? Este APEC se supone que uno de los temas más importantes iba a ser saber cuál va a ser el derrotero del grupo para alcanzar un área libre de comercio del Asia-Pacífico. De verdad, justamente en el 2014 en la reunión del APEC en Beijing, cerca de un estudio que debería publicarse ahora. Pero como tú muy bien dices, es una coyuntura muy interesante, porque se supone que Estados Unidos, el país que lideró la globalización, el país que impulsó a los Estados Unidos de Comercio, el país que estuvo detrás del TPP, perdón, que se supone que iba a ser el modelo para todos los Estados Unidos de Comercio, ahora en boca del que va a ser el próximo presidente, ha dicho que no. Entonces la cuestión es esa. ¿Y en qué términos ha dicho que no? Y no solo eso. Para ninguna economía, para ningún grupo de economías en el mundo, el comercio y la inversión es tan importante como para las economías de la APEC. Si tú me pides una razón por las que las economías de la APEC se han desarrollado, es justamente por este mayor comercio y mayor inversión. Así que este tema está en peligro. Entonces yo creo que esta es una coyuntura muy particular para que las economías de la APEC reafirmen esa voluntad de mantener un sistema de comercio libre, inversión abierta, que repito, ha sido la base del desarrollo del APEC. Pero no están también economías en el Asia, sobre todo en la China. En otro momento de su desarrollo está cambiando a otro modelo, que ya no va a necesitar tanto nuestras exportaciones, sino va dirigido más al comercio interno. Y también Estados Unidos, por los anuncios del presidente electo Donald Trump, se va a hacer hincapié en la construcción de infraestructura. ¿Cómo eso afecta el comercio mundial y el Perú, específicamente? Bueno, hablemos de China. Es cierto, China hasta hace cuatro años crecía una tasa de 10% desde 1979 que empieza a abrir su economía. Obviamente esto ya no es posible. La mano de obra china ya subió demasiado, hay demasiada sobreinversión. Además, mucha de esta inversión era para las exportaciones al mundo. Y la economía mundial, como sabemos, Europa no está muy bien, el resto de los países también. Entonces, ese motor de la economía china, que fue las exportaciones, ya no lo es. Pero justamente China tiene un mercado interno inmenso. Eso es cierto, ya no es las exportaciones, ya no es la inversión, es el mercado interno. No olvidemos una cosa, quizás China ya no va a demandar tanto como antes materias primas. Estamos hablando de cobre, hierro. Eso podría afectarnos a nosotros, pero va a seguir demandando. Quizás ya no tanto como antes, pero va a demandar nuevos productos. Por ejemplo. Solo un ejemplo, en los últimos 35 años, desde que China se abrió al mundo, se han movido casi 400 millones de personas del campo a la ciudad. ¿Tú te imaginas lo que significa eso? Un proceso de urbanización creciente, hacer casas, desde parquet que necesitan para los pisos, que el Perú podría subir con la madera, hasta la dieta ha cambiado. Hace 35 años, cuando China se abre al mundo, solo tenía un PIB per cápita de 200 dólares. Mucha gente, su dieta básica era arroz, pescado, cerdo. Ahora consume muchas cosas. Por ejemplo, frutas, por ejemplo. China se está convirtiendo en uno de los mayores demandantes. Por ejemplo, la palta peruana. Ya un cuarto de toda la uva peruana se va a China y Hong Kong. Para el año nuevo, ¿no? Para el año nuevo, exactamente. Entonces, toda esa gran demanda china, el Perú tiene que suplirla. Ya no tantos materias primas. Vamos a seguirle vendiendo, porque no olvidemos que hay mucha inversión en China, en Toromocho, en Las Bambas, van a seguirnos comprando, pero la gran demanda que se viene es por los nuevos productos para esa clase media creciente. Conversamos hace un momento con la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, y le preguntábamos si es que iba a haber anuncios importantes de inversión china. No quiso adelantar mucho, pero algo mencionó de Chinalco. ¿Qué se puede... Chinalco, no olvidemos que tiene una inversión muy importante en Toromocho. Es posible que anuncie ampliaciones mayores. No olvidemos que hasta ahora Chinalco ha invertido casi 5 mil millones de dólares. Y si bien es cierto, como comentamos, China necesita menos cobre que antes, pero obviamente tiene inversiones en cobre en Toromocho, en Las Bambas, y seguro va a seguirnos comprando. Entonces, ese tipo de anuncios, el otro también que creo que ya se conoce, van a establecerse líneas a áreas directas para que la carga vuele a China, en forma directa, porque hasta ahora tenemos que hacer muchos trabaces. El tema de quizás el presidente Kuchin, que también lo anunció cuando estuve en China, y ya se levantó la visa para que los turistas chinos le vienen acá, pero obviamente necesita hacer una propaganda de todos los encantos del Perú, y se va a establecer, parece, una de las más grandes agencias de promoción de turismo en China. Es sorprendente la cantidad de países que hasta hace muy poco, los chinos necesitaban visa para ingresar, y nosotros para entrar a China. Ese es el caso de China. También está el caso del Japón, que también se ha visto remecido por esta elección en Estados Unidos, su aliado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es que, en realidad, el anuncio de Trump no solo es un tema económico. Para Japón interesa dos temas. Primero, en el tema económico, Japón era uno de los países que tenía muchas expectativas en el TPP. Entonces, están temerosos de que este TPP no funciona. Pero no solo eso. No olvidemos que Estados Unidos, o Japón es un gran aliado de Estados Unidos. En realidad, Japón depende para su defensa militar de Estados Unidos. Y Trump ha dicho que si los japoneses no pagan más de lo que están pagando por las bases, podrían retirar. Entonces, eso ha creado un terremoto político en Japón. Incluso dejó abierta la posibilidad de que desarrollen bombas nucleares. Eso sería un tema para los japoneses. Los japoneses son el único pueblo que ha sido víctima de dos bombas atómicas. Entonces, decirle a ellos que tengan bombas atómicas... Bueno, justamente ahorita debe estarse entrevistando. ...el futuro presidente Trump. Yo creo que, en realidad, yo no creo que Estados Unidos retire sus bases militares de Corea ni de Japón. Yo creo que conviene Estados Unidos desde un punto de vista estratégico. Lo que probablemente sucede es que probablemente le ha pedido a los japoneses que paguen un poco más. No, tampoco creo que desencadene una guerra comercial. Lo que sí es cierto, y con eso respondo a una pregunta que no te respondí, ¿cuál va a ser el impacto en las políticas económicas de Trump? Mire, son dos, en realidad. Por un lado, se dice, va a haber mayor inversión en infraestructura. Obviamente, Estados Unidos, sus puertos, aeropuertos, están un poco ya viejitos. ¿Pero no necesitan para eso? ¿Necesitan productos nuestros para esa inversión en Estados Unidos? Ese es el tema. Se supone que podrían necesitar más hierro, necesitan más cobre. Entonces, por eso en los primeros días de Trump subió el precio del cobre, ante las expectativas de la mayor demanda. Pero como leíamos, en realidad, Estados Unidos solo representa el 8 o 10% de la demanda mundial de cobre. China representa el 50%. Entonces, lo importante es China. Pero por otro lado, o sea, si bien es cierto, esa política de mayor infraestructura podría aumentar la demanda por materias primas, pero por otro, si hace una guerra comercial, obviamente eso disminuiría el comercio mundial y eso perjudicaría la demanda por materias primas. Además, China ya le ha contestado a esa iniciativa que tuvo en la campaña de poner un impuesto de 45% a los productos chinos. Exactamente, los productos chinos. Y uno de los diarios chinos, la versión inglés de un diario estatal chino, decía, bueno, si esto sucede, entonces habrá que dejar de comprar Boeing, si compraremos aviones Airbus, no compraremos ya iPhone. O sea, va a haber, ya hay un anuncio, una advertencia de una probable guerra comercial en la que todos perderíamos. China tiene los 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro, casi un cuarto de todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Imagínate que China deje de comprar eso, el impacto que tendría la economía norteamericana, porque esos son los que financian los déficits, financian la inversión en Estados Unidos. Está Japón, está China. Una posibilidad también que tiene una política económica diferente es Canadá. Exactamente. Con el Perú. Tenemos inversiones mineras. Tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, también es un inversor importante en minería, y podemos esperar mucha inversión más. Pero, claro, el tema de que Canadá, comparado con Estados Unidos, la economía, pues es mucho menos de un quinto. Pero sí, es un socio importante. Yo creo que hay una cosa que se dice, y de hecho va a haber una reunión. Si Estados Unidos no quiere seguir en el TPP, entonces los otros 11 países podrían hacer un TPP sin Estados Unidos. ¿Cómo? Porque conversaba con la ministra Mercedes Arauz, me decía que lo veía un poco difícil. Claro, no es fácil, por supuesto. ¿Se tendría que renegociar todo el tratado? No, no, se excluye, son Estados Unidos. Son 12, se excluye Estados Unidos. ¿Y se incluiría China, no necesariamente? Bueno, debería en realidad. O sea, en realidad un acuerdo de libre comercio en el Asia Pacífico sin China no tiene sentido. China es la segunda economía más grande del mundo, en 10 años será la primera. Y no olvidemos que China es uno de los líderes en el Asia, que está liderando un esquema similar de integración económica. Entonces, sería bueno justamente que China esté incluido ahí. Ahora, el tratado de libre comercio que tenemos con el Japón no se llama exactamente libre comercio. No, se llama un acuerdo de acción económica porque los japoneses, cuando negocian en acuerdo de acción libre comercio, perdón, no solo ven el tema de comercio e inversiones. Los japoneses reconocen que Japón es un mercado muy difícil. Entonces, incluyen el componente de cooperación económica y técnica. Para que los japoneses nos digan a nosotros, por ejemplo, que tienen que exportar este producto, tienen que invertir en esto, tienen que capacitar su mano de obra, qué sé yo. Ahora, en el tema de los japoneses, seguro van a plantear, los japoneses dicen, está muy bien, pero es un uso muy importante, tenemos una acción económica muy completo, pero para que haya más inversión japonesa necesitamos que haya un acuerdo bilateral para evitar la doble tributación, algo que los japoneses están pidiendo hace unos años y seguro le van a insistir otra vez acá. Sería muy importante porque eso, obviamente, la inversión japonesa vendría aquí, no tendría que parar impuestos en Perú y en Japón y eso sería un aliciente para que vengan más. ¿Está funcionando esta política llamada Abenomics del primer ministro japonés Shinzo Abe para reactivar la economía japonesa? Bueno, cuando Abe ingresó hace algunos años, la economía japonesa, vimos que tenía un problema de deflación, los precios no subían si no bajaban. Esto para algunos puede parecer muy bueno, pero imagínate que tu salario baja, porque eso tiene que pasar si la inflación baja y la deuda se mantiene constante. Es una pesadilla en realidad. Entonces, tenía tres ejes, ¿verdad? Primero, aumento del gasto público. Segundo, doblar la oferta monetaria para generar inflación. Aunque lo haya hecho, es increíble. La inflación no alcanza ni siquiera el 0.5% y el resto es, por supuesto, las reformas económicas. Japón se ha desarrollado mucho porque es una economía muy restrictiva, muchas restricciones a la inversión extranjera, poca competencia. Es proteccionista también. Es proteccionista. Los países asiáticos son proteccionistas. Sí, y llamaba la atención unas declaraciones de Shinzo Abe muy preocupado por la ola de proteccionismo que va a surgir, que puede surgir en Estados Unidos, viniendo de un país como Japón. Y China también se preocupa eso, pero China también tiene sus cosas que protegen sus industrias, en realidad. Entonces, hay mucha expectativa. Ahora, los más preocupados, con lógica, son los países asiáticos, porque ellos se han beneficiado más de este área de libre comercio, de este ambiente de libre comercio e inversión. Entonces, que Estados Unidos se retire de esto. Ahora, esto nos presenta un panorama muy interesante. ¿Cómo? O sea, si Estados Unidos ya no quiere liderar por decisión propia, nadie le está pidiendo que lo haga, todo el mundo espera que lo haga, pero eso no lo quiere hacer, obviamente, ¿quién podría asumir? Habrá un vacío, claro. China. Podría ser China y podría ser Japón. Entre ellos, prácticamente, tenemos casi el 15% de la economía mundial. Entonces, estas dos grandes economías, que son muy importantes, que son los líderes en el Asia Oriental, podrían señalar el camino que Estados Unidos no lo quiere asumir ahora. Pero hay incluso algunos académicos que hablan de un péndulo, ¿no? Que el mundo se mueve de momentos aislacionistas, proteccionistas, a épocas de libre comercio, de apertura. Para algunos, comparan lo que está pasando ahorita en una tendencia a la antiglobalización, porque no te olvides, no solo Trump, es el Brexit cuando el invitarse a la Unión Europea. Claro, movimientos en Europa también. La elección de próximos, Marine Le Pen en Francia, que también tiene un discurso bastante... Comparan con lo que pasó en los años 30. En los años 30 también Estados Unidos se cerró. La gran recesión. Entonces, ahora, lo preocupante, yo creo que es un poco exagerado, esto podría crear conflictos. No olvidemos que en los años 30, el comercio mundial... La guerra comercial, obviamente, creó una Alemania nazi, una Italia fascista, ¿no? Claro, claro, que es una Alemania vencida, dolida. No creo que sea eso, pero sí... Entonces, yo creo que es bueno que si Estados Unidos no quiere asumir este dilegrasgo, lo haga China. Ahora, de hecho, el mundo se está moviendo de occidente al oriente. Esta actitud de Estados Unidos lo que va a hacer es acelerar ese cambio que hay en la geopolítica mundial. Claro, porque dice que hay que hacer el eslogan famoso de Donald Trump, ¿no? Hacer que América sea grande nuevamente, ¿no? ¿Puede serlo cerrándose al mundo? En el corto plazo podría ser, ¿no? Porque, obviamente, si pone aranceles contra productos chinos, contra productos japoneses, norteamericanos se van a ver obligados a comprar productos norteamericanos, pero ellos serían un gran pedo. Primero, porque subirían los precios. Obviamente, si Estados Unidos compra de China y Japón es porque lo hacen más barato, ¿no? No solo eso. No olvidemos que muchos productos que Estados Unidos compra de China, por ejemplo, el Apple, por ejemplo, es una empresa norteamericana. Si deja de comprar Apple, se perjuderían muchas empresas de Estados Unidos. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que en el corto plazo podría beneficiarse, pero en el largo plazo Estados Unidos saldría perdiendo, definitivamente. Se puede negociar. En todo caso, decía Madame Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a raíz de esta victoria de Trump, que, claro, se trata de negociar. Incluso los hombres de negocios como Trump siempre tratan de sacar de un contrato lo mejor. Mucha gente piensa, yo también, que no creo que cumpla todo lo que ha dicho, ¿no? En la esperanza de muchos. Claro, para ganar las elecciones, no, no, para ganar las elecciones es cierto. Hemos tenido aquí también en el Perú eso, ¿no? Entonces, yo creo que sea realista. Uno es eso, que supone que es un hombre de negocio muy práctico. Por ejemplo, en el caso del acuerdo que tiene con Corea y Japón, él es un negociante, dice, bueno, nosotros lo protegemos a ustedes, pero aquí yo gano. Entonces, obviamente, tiene que tener una decisión y se supone que pueden alcanzar un punto medio. Bueno, esa es la esperanza en realidad también. Ahora, lo otro que también es cierto, él puede haber dicho muchas cosas, pero recordemos que él no tiene un equipo. Depende del Partido Republicano, que tiene hecho ese paso a mayoría en el Congreso. Entonces, yo no creo que el Partido Republicano le va a aprobar esas medidas proteccionistas o que cierren la economía, porque el Partido Republicano es parte del establishment de Estados Unidos. Sí, parece que ya incluso los demócratas en el Senado van a aliarse con los republicanos para proteger tratados de comercio. Y si uno ve los nombramientos que ha hecho, estos claves son gente que en realidad ha estado en Washington muchos años, entonces no creo que cumpla todo lo que ha cometido. ¿Es sin precedentes o llama la atención esta reunión casi de urgencia del primer ministro japonés Shinzo Abe con el presidente electo Donald Trump en Nueva York camino hacia Lima? Es que definitivamente Japón es el más asustado, digamos, el más preocupado en realidad. Porque, repito, el tema económico. Japón depende mucho de Estados Unidos. Pero no solo eso, miren. Y está Corea del Norte con su agresividad nuclear. Japón tiene otro tema también. Trump ha dicho que va a renegociar el tratable del comercio de América del Norte. ¿Y sabes quién sería uno de los grandes perjudicados? Las empresas japonesas que están aquí en México. Muchas empresas japonesas de autos desde México exportan a Estados Unidos. Entonces, si se renegocia eso, sería muy caro para los mexicanos exportar a Estados Unidos y el principal perjudicado sería Japón. Y, por supuesto, el tema político, como tú mencionas, el tema de Corea del Norte. Imagínate que se retiraran las tropas de Estados Unidos, de Japón y de Corea del Sur. Corea del Norte está ahí y ahora tiene bombas tóminas. O esta presencia muy marcada de China en el mar de China. Bueno, eso es algo también que preocupa, ¿no? La presencia cada vez más asertiva de China y todo lo demás. Entonces, algunos quieren un contrapeso. No está bien China, tiene todo el derecho de expandirse, pero obviamente están temerosos de que una sola potencia ocupe todo el espacio. Entonces, lo ideal sería, para algunos países, obviamente, tener a ambos ahí, ¿no? O sea, es todo un cambio económico, político. La geopolítica mundial se está moviendo. Pero, como decía, es muy interesante. O sea, va a haber un cambio de Occidente al Oriente. Esto podría acelerar. Pero esperemos que sea gradual. Esperemos que sea sin estas turbulencias que, obviamente, perjudican a todo el mundo. Muchas gracias, Carlos Aquino. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de APEC 2016. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!